Bienvenidos a su canal Gusen22, si estás buscando el capítulo número 2 de Elite aquí abajito en la descripción y en el primer comentario te dejaré el enlace para que vayas a verlo corriendito y no perderte de nada, pero si también quieres ver el resumen de lo más relevante, pues estás en el video correcto. Siguiendo con la escena cuando Omar va a las encinas a presentarse con el jefe estudiantil, piden la ayuda de una app para pedir ayuda, le dicen que hay que tener paciencia, Omar de repente recibe un mensaje de voz de su psicólogo que respeta que haya dejado la terapia y que les quedaba camino para recorrer, pero que no vuelva a la medicación y menos que vuelva por su cuenta. Omar le manda un mensaje de voz de nuevo diciéndole, hola Mateo, necesito descansar de la terapia y gracias por preocuparte. Omar se le vienen de repente los recuerdos cuando su amigo estaba muriendo en las encinas y se va para el baño y se toma una pastilla para calmarse y se pone a llorar. Mientras tanto, Iván le da las cosas a Joel y lo invita a la fiesta de la escuela, le dice que como sabe su talla y se lo va a probar a los vestidores y lo invita a verlo como se cambia. Y aparece Omar y le dice que Joel es su novio. Y Iván se queda pasmado y no sabe qué decir. La mamá de Isa tiene lazos con la mafia y la amenazan con decir que ella ordenó lo del tiroteo. Ha venido para advertirle que deje a Didak fuera de la guerra de mafias y que Didak se quede en el colegio, sí o sí. Lo han entendido, ella dice que acepta, pero no piensa permitir que esté con Isa. A mí tampoco me gusta que estén juntos, pero es su vida. Isa y Didak hablan del cuerpo de, ya saben ustedes quién, del cuerpo de Isa que ha sufrido mucho y que le tiene que dar una tregua. Y entra Roberta, la madre de Isa, y dice que tal vez le pide a Didak que la deje sola con Isa. E Isa le dice a Didak que lo ve después. Isa le pregunta qué quiere y Roberta le dice que fue a arreglar unos detallitos para la carrera y le dice que le fue a dar un regalito y le muestra una gargantía. Isa dice que se asombró de lo que estaba haciendo. Le pregunta que va a correr la carrera y le dice que es la de ella. E Isa se pone que corra y le dice a Roberta que es la mejor que tiene, por eso no la hace entrar en los negocios familiares. Sara está sufriendo un ataque de ansiedad porque no soporta la culpa de atropellar a Iván. Raúl no le cree que esté bien y ella no quiere estar con él y prefiere ir al cole. Y le dice que está medio tonta la prueba de física y Yoma y Joel están peleando porque Omar tiene miedo que le pase algo en las encinas. Y Joel le pregunta por qué aceptó el trabajo. Él le dice que es por currículum y pasta, o sea, dinero. Él le dice que si le incomoda que tenga novia, se va, le dice Iván. E Iván le dice que no le incomoda que a él solo lo quiere como amigo. Chloe le agradece a Sonia por no decir que el video lo filtró ella. Y Sonia le dice que si quiere, le dice así, le ponen más atención. Y que ella pagó con alguien que no se lo merecía. Y Sonia le dice que qué bueno, que es humana. Y Sonia le dice que ya se está imaginando su próximo video porno con Iván. Le dice que si prefiere presumir los videos de su novio rico, sexy, guapo y huérfano. Le dice que apuesten porque no va a conquistar a Iván. Y le dice Sonia que le falta estabilidad emocional. Cuenta que Amazona que no quiere que Amazona corra. Y Dirac le hace la propuesta de secuestrar a Amazona y llevarla a un santuario. Isa va con su madre para quitarle el pase para darle el beso a Amazona. Y el jefe estudiantil le va a decir a Didac que vio a su hermano y lo echa de la carrera. Y Joel le cuenta que Iván, le cuenta cómo se conocieron con Iván, con Omar. Están en una depresión y que juntos salieron adelante y se enamora. E Iván le cuenta a Samu que murió en los brazos de Omar, que era su mejor amigo. Joel va a buscar a Omar cuando le cuenta por qué él está así. Y le dice que lo más duro que lo va a haber evitado, sino que se hubiera alejado de él. Y el papá de Nico va y le dice que sus primos son ingobernables. Y la negrita le presenta a su mamá, que es jueza. Sonia le dice que qué tal con tu chale. Y Nico le cuenta que la traicionó a Sonia y a su primo. Y Nico le va a pedir perdón a Sonia. Iván está en el baño y Omar le manda un video a Iván y le dice que gracias por decirle a Joel de Samu y Chloe. Chloe va a buscar a Iván, que está en el baño. Y Chloe se le insinuó a Iván. Y Nico le está pidiendo perdón a Sonia. Y le pregunta si hay una forma de redimirse. Y Nico la lleva para su casa y se besan para tener sexo. Iván y Chloe abren, le dice a su madre que salga, pero Iván sale asustado. Le dice que Iván es su hermano. Ella dice que siempre lo que los quiere para ella y le dice que miente. La mamá de Chloe dice que él no le mienta. Ceci le dice a Didac que su hermano va, no va a parar de cagar la vida a él y a Isa y a Didac. Le dice al jefe que son asesinos. Y Roberta solo se queda viéndola y se llora por Amazona que la envenenaron. Sara le dice a Iván que la deje en su casa y le dice que se vaya a vivir con ellos. Le dice a Omar que va a dejar el colegio y Omar se pone contento porque Joel va a dejar el colegio. Pero le dice que él se quede en el colegio y que le promete que no va a cambiar. Omar ya se iba a retirar y alguien pide ayuda en la aplicación. ¿Qué opinan ustedes? Estas son mis primeras reacciones, mis primeros resúmenes. Así que no me ataquen tanto. Pronto iremos mejorando en la redacción de estos videos, resúmenes de lo que pasa en Elite Temporada 7. Pero ya sabes que aquí abajito te dejo en la descripción y en el primer comentario el enlace para que tú vayas a ver los capítulos. Así que sin más yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!